y estimados amigos amigas muchísimas gracias por vuestra compañía una vez más y bienvenidos a este humilde canalet y ahora pues vamos a tratar un tema que es bastante interesante en el sentido de que favorece eso que hemos comentado muchas veces el diálogo entre vosotros y pues de alguna manera esta humilde persona que está aquí intentando pues aportar su granito de arena dentro de este hermoso mundo genio linux y es ni más ni menos cuando gracias a las cajitas de diálogos de youtube pues hay esta relación y no me enrollo más me difumino aquí un momentito gracias a obs por cierto en la versión 30.2 de flatpak aún estoy en linux min tengo muy abandonado este quimera black no tengo tiempo como os he dicho muchas veces pero esto es cuestión también de que se arregle de tiempo o no y aquí por lo que os decía el usuario world in 25 16 dice tengo una consulta crack podrías ayudar a la comunidad y enseñarnos cómo hacer un árbol hacer en árbol un time stretch o estirar un audio o un trozo de audio a tiempo en las barras o fuera de ellas para encajar perfecto solo eso me falta y no encuentro un tuto sencillo un saludo máster bueno pues en principio pues gracias por lo de máster gracias por lo de crack pero ya sabéis que no me puedo considerar como tal dado que mi manera de explicar pues es la que es y llego hasta donde llego vamos a hacer lo siguiente es hecho hace un momento pues que es mandó bastante fatal de tiempo por circunstancias de la vida los poco tiempo que tengo a de momento lo tengo dedicado y señaló hacia allí porque es donde tengo mi hewlett packard el viejo el que en el vídeo anterior ya visteis que le he metido una intel arc a 380 pero fabricada por as rock como ya habréis visto no hace falta que os dé más información y estoy ya digo lo poco que estoy estoy allí pues haciéndole perrerías que es lo que hay que hacerle y que hice le instale un ardor no podía ser de otra manera y allí hay lo que creo que ha quedado de una manera sencilla como estirar como contraer una muestra de audio y encajarla como dices tú en las barras que estas barras son los compases ya sé que me estoy enrollando esto debería estar en el cuerpo del vídeo no aquí en el prólogo pero que creo que algo hecho y que si de alguna manera eso te puede ayudar pues me daré por muy satisfecho aparte que he estado mirando en el manual el grande no el manual que seguimos aquí y resulta que pues ya digo lo he mirado en el manual grande y tiene muchísimas más funciones que en el vídeo de hoy he obviado solamente veréis cómo se estira cómo se encoge una muestra de audio dada y te va a quedar según te interese digamos a tempo de la muestra principal de audio que se supone que va a ser tu composición con unos bmps dados pero no me enrollo más lo vais a ver en el cuerpo del vídeo y si ya os lo ha advertido en el prólogo a riesgo de ser un pesado como siempre no va a ir este vídeo ni de enseñaros cómo me funciona este fedora aquí en el viejo giblet packard con la nueva gpu intel arc a 380 de as rock así que amigas amigos petición del usuario que ya os he nombrado en el prólogo cómo funciona el time street bueno pues ya estamos en la sesión de ardor y que necesitamos necesitamos importar unas muestras de audio como no para eso pues me voy a mi carpeta de ardor donde ya tengo preparadas unas muestras una es sonido ambiente y la otra es electro pop vamos a poner primero el electro pop que ya os adelanto que está a 115 bits per minute y es lo que he puesto ya aquí arriba ya he hecho el cambiado para ir más rápido y para no perderme en los detalles porque hoy estamos hablando recuerdo de stretching que vamos a hacer pues no sé vamos a poner unas secuencias a ver estas secuencias la ventaja de como os dije en una ocasión de importar muestras por su menú al uso es que puedes hacer una pre escucha vamos a ver el vodka vodka a ver qué tal sonaría me encanta vamos allá importamos aquí ha venido a parar y veis ya como ya me he molestado en ponerla a 115 bits por minuto porque yo sé que esta librería está a 115 bits por minuto pues ya me coincide entre un inicio y otro inicio de compás o el final del cuarto por decirlo de alguna manera y me coincide perfectamente que podemos hacer ya con esto pues con esto podríamos hacerle ya lo que quisiéramos duplicarla pero no vamos a duplicar ahora ninguna pista lo veremos más tarde porque nos interesa aquí lo que me interesa es poner por ejemplo yo sé que esto es un acorde de dedo vamos a cambiarnos no a cambiarnos a añadir un acorde de fa ahí lo tenemos nunca me acuerdo de de decirle que no lo quiero en una pista nueva sino que lo quiero a continuación de ya de una pista ya creada y bueno como sonaría esto primero vamos a quitar un poquito de audio de volumen de audio quitamos el metrónomo que siempre me lo dejo puesto cuando hago pruebas y ahora aquí resulta que nos pasa es un supuesto es un ejemplo que os estoy dando que podría pasar a cualquiera decir oye me falta una pista de percusiones digo percusiones porque es lo más fácil que vamos a notar lo que realmente lo maravilloso que es el stretching para salir del paso y es que por ejemplo nos han dejado una una librería de mejor dicho que nada más nos han dejado percusión en ambién por ejemplo drums en drums pues no sé vamos a agarrar el industrial y a ver qué hay aquí y fijaos una percusión con una muestra que está a 115 bits per minuto lo lento lo que se nos pone pero es que resulta que en el ejemplo ahora que os estoy diciendo nada más nos han dejado esto bien pues qué remedio vamos a agarrar la importamos esto casi que podríamos decirle eliminar ahí está y así y bien qué pasa pues pasar lo siguiente que no nos llega al cuarto compás de aquí se nos quedarían tres compases y si lo hacemos todo más ancho veis que aquí entre el compás 1 y el 2 la percusión nos va haciendo unos golpes pero que en el compás 2 a 3 aquí ya no nos coincide nada y aquí ya se nos ha ido totalmente de madre la prueba del millón va a sonar fatal voy a quitarle un poquito de volumen también a ver si puedo agarrar ahora vamos a quitar un poquito lo podía hacer perfectamente por aquí también pero vamos cada cual lo coge como está acostumbrado bien suena fatal entonces aquí entra la función pues para hacer el stretch stretching o time stretch y lo podemos hacer de dos maneras tecla rápida con la tecla t con la tecla te ve ya se me ha iluminado esto entonces que puedo hacer por aquí pues ya puedo coger esta región primero coger la región y decirle oye pues la vamos a alargar hasta aquí y le digo estirar que nos va a hacer esta función ya digo sin entrar en más detalles todo esto lo ampliaría en un vídeo cuando corresponda en su momento ya de cara al futuro ahora solamente muy rápido como podéis hacer un stretch un stretching o un time stretching lo más rápido posible y se me ha ido donde le he dicho nos coincide algo parece ser que sí que ahora nos coincide un poco con la región de arriba cancelamos para volverlo a desmarcar esta sería la otra manera de hacerlo veis es esta este iconito de aquí arriba que es modo estirar contraer blablabla lo mismo y el shortcut la tecla rápida la t que es la que he hecho servirse ahora lo quiero desmarcar le doy a la manita con el dedito levantado y ya ya no nos hace nada ya veis ya el icono ha cambiado a la mano también nos volvemos al principio vamos a ver qué fatal no sonaría un pop rock con la percusión que la hemos alargado para que nos coincida a cuatro compases enteros igual que la muestra superior pues como veis lo único que da alegría es lo de lo de arriba que es que la percusión aunque nos coincida a tempo los golpes nos han quedado pues muy separados muy lentos respecto a los 115 que pretendemos que acompañen que podíamos hacer pues dejarla a la mitad pues que hacemos volvemos a hacer la time stretch o stretching le doy aquí ahora me pongo aquí primero la voy a marcar y la voy a dejar con dos compases solo ahora sí ahora hazme la función no quiero entrar en muchos detalles ya digo que solamente quería hacer este vídeo de cara al compañero usuario que nos ha propuesto el tema pero podéis escoger contenidos también veis yo lo he dejado en instrumental monofónico brillante pero podéis hacer muchas más cosas aquí dentro como minimizar la distorsión temporal depende del tipo de muestra que tengáis pues eso os puede crear una distorsión y nada vamos a ver de hacerle un estirar contraer en este caso se nos va a contraer y ahora veis que también nos coincide todo a tempo y supongo que nos va a quedar con cierta alegría bien no es una percusión idónea para hacer un pop rock pero al menos percusión que teníamos que nos han dejado que teníamos cierta prisa pues al menos la hemos hecho coincidir gracias al stretching con el tempo en general y hacerla coincidir con el resto de la muestra tenemos que volver a quitar esto para que si no siempre se nos va a creer que queremos seguir haciendo stretching le damos a este icono veis ya queda desmarcado y no nos va a hacer cosas raras ¿qué puedo hacer yo aquí? pues esto nos ocupa dos compases y nos faltaría para llegar al final creo que tres compases más le podemos decir duplicar duplicado múltiple le ponemos aquí un tres duplicamos y ya nos llega al final perfectamente todo sincronizado y bien queridos espero que esto del stretching sea la funcionalidad la función que me estabas preguntando si podía hacer hacerte un en ese caso aceros en general a todos un poquito de digamos de muestra esto es lo que está en el manual es bastante más digamos enjundioso o sea la función aquí os la he explicado de una manera muy sencilla hay mucha más tela que cortar porque se pueden hacer más virguerías como ya os he dejado caer solamente os os pongo aquí como he estrechado o he alargado o he estrechado la misma muestra y una vez me coincide la he hecho coincidir ya en en manualmente ya veis que es nada más hay que estirar la región y luego decírselo a la ventana que se te abre pues te queda de alguna manera en el punto que tú le has dicho y si que os avanzo que lo he leído así por encima en el manual esto pertenece al manual gordo no al manual delgadito que es el que suelo hacer yo los siguiendo los siguiendo el manual de ardor allí ya digo está todo muchísimo más explicado el resto de funciones y particulares que tiene hay más de lo que os acabo de explicar pero muchísimo más pero para alargar y contraer creo que el vídeo ha valido y si no pues seguimos seguimos viéndonos o escuchándonos o leyéndonos en los comentarios así que amigas amigos muchísimas gracias por vuestra compañía y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y